Yo soy Yankees, acción 224, este es un nuevo... ¡Superspeedpine! ¡Gochila! ¡Contra... ¡Kinkong! ¡Vamos! Heaton, llegó, el jodido King Kong Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo Pim Fog Emerjo del mar, cual si fuera Poseidón Para patrear el trasero de este orango tan cabrón Así va, soy el puto Godzilla Causa infarto, desparto ¿Te gustan los plátanos? Puedes comerte mi banana Tus rimas son cómicas, me dan ganas de vomitar Yo soy el OG, tú naciste de pruebas atómicas Comparado a mí eres una lagartija Soy un fiera, estás fatal, yo soy letal Todos veréis como machaco a este rey Te voy a dejar peor que cuando escalaste el Empire State